bienvenido gente a un nuevo vídeo pues muchos me han preguntado por messenger por whatsapp por youtube y por el juego cuántas t4 se necesita para estampar a un t5 o capturarle el líder a un t5 recuerden que ahora mucha gente está llegando a las t4 por las ternoruedas y muchos me han hecho esta pregunta como te digo y la otra es ver pues quiero estampar con t4 eliminó las t3 porque yo era un estampador de t3 con t2 que hago me quedo t4 3 con t2 recuerden que la t4 no se lleva con la t3 tiene que ser t4 con t2 o t3 con t2 ya diciendo esto también la pregunta otra que me hacen hacer pues investigar el ejército ya tengo las t4 que sigo investigando pues para tener un poco más de ataque gente tienes que bloquear las cuñas y tienes que bloquear ejército defensivo ejército ofensivo y salud de ejército para estampadores lo que les recomiendo hay más cositas pero en este vídeo no lo puedo decir pues cuando tú llegas a las t4 tu mente es no ser estampador con t4 es ser rally trap o ser trampa refuerzos pero como está constantemente haciendo la pregunta claramente si existen estampadores y que capturan líder con t4 campan sólo podría decirse y vamos a decirle una cantidad mira pero primero vamos a enseñarles cómo estampo con t5 con esta cuenta yo con la estampa reata la estampa reata se necesita más o menos 400 a 500 de cada t3 y más o menos 600 de cada t2 a 800 y así tiene esta cantidad pues estampas a un t5 mítico a media no un porcentaje de 600 por ciento 700 bueno pues aquí viene mi cosa si tú ocupas 400 a 500 de cada t3 y unas 600 700 a un millón de cada t2 pues tanto un t5 tendría que ser más fácil dirás tú estampar con t4 entonces si tú tienes las t3 la t3 no se va a llevar con la t4 tienes que eliminarla ser una trampa t3 o ser una trampa estampadora de t3 con t2 o t4 con t2 nunca se va a llevar la t4 con t3 bueno pues yo tengo esta cantidad yo he estampado con 150 de cada t4 y 600 de cada t2 pero pero ahí viene el pero tú necesitarías 250 de cada t4 y más o menos unas 600 cada de t2 drone así de 600 cada t2 pero para estampar y capturar el líder un margen básico sería 300 a 400 cada t4 y un mínimo de 700 cada t2 a un millón 1.2 millones entonces por ejemplo si a ti te ataca uno de t5 como la cuenta del chaco con infantería y tiene un porcentaje más o menos de este calibre 540 y por ejemplo te ataca con 250 acá así un ejemplo no hay tono escuera y atacaría con estos y con t5 con la gorda entonces tú necesitaría nada más para estampar con 200 a 250 a un t5 puede perdida 200 cada 250 de cada t4 no está entendiendo y más o menos 600 de cada t2 necesitaría mucho a uno de 250 pero claramente que si viene si viene un t5 con 300 cada t5 con 300 cada 335 le pone le pone t4 y le pone t5 esto tendría que crecer más ya sería como te dije el mínimo de 300 a 400 cada t4 y más o menos un millón de cada t2 está tan tan para 300 cada t3 500 y le pone t5 y tendría que tener cuidado y tendrías que tener a 450 a 500 cada t4 2 1.2 millones de cada t2 no entiendes más o menos y ya si te ataca full t5 pues ya necesitaría más o menos un millón 200 millones 500 y las 500 cada t4 más o menos y con una armadura que también te ayude que tenga buen porcentaje ya no tengo buena armadura aquí pero yo sí podría aguantar un ataque de t5 es más está se está haciendo trampa de refuerzo por eso te digo que ya es diferente romper me llega a atacar un t5 ahorita con esta cantidad de tropas si le aguanto y podría capturar el y es pero necesitaría hacer un t5 que sea como la cuenta es algo que pega entre 500 y 600 k 600 por ciento en infantería o clavina falange y así tiene una falange con 3 de 35 bro porque tendría que tener una buena cantidad como institución de 500 k no entonces hay que tener cuidado raza y pues pues lo más factible es hacer la trampa rally pues si tú tienes la trampa rally te ataca pues nos va a tampar a 4 líder pero con que tengas el mínimo de 300 400 k y la 701 millón 1.2 pues ya super fácil de las t2 no entiendes una armadura que pegue de perdida 300 por ciento por ejemplo yo tengo esta en esta armadura en este tenía que poner esto me quité esta la parte de abajo hasta la parte de acá de abajo vamos a irlo más o menos así proponía los talentos para que más o menos te des una idea de los talentos después hablamos de la armadura así que no estoy hablando la norma también voy a hacer un vídeo de ese tema porque me han estado preguntando ahora fui tu play cositas y cómo poner cómo colocarlo para para estampar de 4 tan partes y bueno pues harías esto esto es cuando tienen menos tropas y piensas que te va a atacar un 35 no te va a ir tantas tropas la defensa para se utiliza lo comúnmente esto es lo que se utiliza si tú ves que tienes pocas tropas te pones la defensa de escuadrón pero primero hay que tratar de rellenar esto entiende realmente si no quieres rellenar esto te puedes ir a la salud si tienes poca salud si tienes pocas enfermerías pocas enfermerías pues no le das le das a la salud que tiene enfermería no le da a la salud más bienes depende la enfermería si tú puedes curar más de 500 k no le das ahí yo por ejemplo tengo salud tengo varios porcentajes entonces por eso no le puse ahí no entiende también tienes que ver ese ese pedo entonces pónganse usado lo más factible debe ser un estampador de 3 porque si te llegan varios ataques bro ese es el problema de hacer un estampador de 3 bro ese es el problema de hacer un estampado de varios ataques puede que te pase la t4 y la t4 sale mucho en curar no es como ser un estampador de 3 bro ya que si te llegan varios ataques puedes curar la t2 y puedes curar por la t3 ya que no es tan costoso lo que te cuesta mucha comida mucho oro no hay que tener cuidado en eso y más o menos la cantidad que les dije por ejemplo yo puedo aguantar con la chiquita de t3 buenos porcentajes de 500 600 700 k pero si a mí me hace el ataque está también lo puedo aguantar con esta cantidad de tropas pero éste se está haciendo una realidad una trampa de refuerzo entonces como te digo 1.2 lo común para que no andes batallando y 300 cada 400 k de t4 más o menos ya va a andar aguantar a gusto estampando t5 vayan vaya calando le vaya haciendo pero que me gusta el vídeo de esta guerra se deja tu like y suscríbete y adiós y los porcentajes se quedaron más o menos debería de tener un 300 por ciento más o menos quedaron 277 pero de artillería y les recomiendo que siempre tengan más artillería gente y tú vas a hacerte por ejemplo los 300 la trata de hacer 350 o más lo común 300 k 801.2 millones para que no andes batallando ánimo raza pero que les gustó el vídeo ya sabes a tu lado suscríbete y adiós